A mi cabello siempre le faltaba algo. Si no era brillo, era vitalidad o fuerza. Hasta que probé el nuevo Cedal Multivitaminas. Fue desarrollado en el Elida Herd Institute y contiene vitamina A para más brillo, B5 que le da vitalidad y PP que lo fortalece. Notarás cómo cambia. Nuevo Cedal Multivitaminas. Más vitaminas, más brillo, más salud. Cedal, el tratamiento profesional para tu cabello. ¡Espectacular! ¡Gracias!